José Martí, el revolucionario Es bien conocida la carta inconclusa de Martí a su amigo mexicano Manuel Mercado, iniciada el día antes de su muerte en combate. Para entonces, ya el liderazgo martiano se extendía no sólo por las emigraciones, sino que, luego de cinco semanas y media por la zona oriental de la isla, ya los combatientes libertadores apreciaban sus cualidades y comenzaban a llamarle presidente. A todas luces, su palabra elocuente y emotiva al trazarle a aquellos mambices sus ideas acerca de la necesidad de la lucha armada y las características de la república que se fundaría tras el triunfo, captaron la atención de las tropas que pudieron sentir su sinceridad y preocupación por atender las necesidades de la masa popular. El amplio sentido de su programa transformador para Cuba, y quizás hasta su alcance continental y universal, no escaparon a sus oyentes en plena manigua. Desde inicios de los años 90 del siglo XIX, Martí diseñó acabadamente su programa transformador, cuyos rasgos esenciales recogió en las bases del partido revolucionario cubano, en sus discursos por las emigraciones y los que explicó sistemáticamente en el periódico Patria. Cuba Libre del colonialismo español sostendría la libertad de Puerto Rico, y ambas islas reunirían sus esfuerzos para evitar la expansión estadounidense desde las Antillas hacia las tierras del sur, y promoverían la acción concertada en tal sentido con las repúblicas continentales. Bajo ese impulso, éstas podrían aprovechar las experiencias de paz, trabajo y unidad en Cuba para abrirle espacio debido a sus sectores populares. Se trataba de echar la suerte con los pobres de la tierra, de restarle el poder de las oligarquías coloniales, y así contribuir al equilibrio del mundo entre las grandes potencias. El maestro escribió en Patria que radical es quien va a la raíz, y el que así lo hace es el hombre verdadero, porque ayuda a la seguridad y dicha de los demás hombres. Política ejercida desde la ética al servicio del bien, ese fue su planteo y la base de su actuar. La originalidad de su pensamiento, de anchas bases universales, asentadas en y para los pobres de la tierra, le hizo defender siempre la necesidad de partir de sus propios pueblos, de sus propias culturas autóctonas, sin caer en vanas imitaciones de sociedades diferentes en historia y composición social. El liderazgo martiano fue fiel a sus principios, se sostuvo en su entrega plena a sus labores patrióticas. Martí fue el revolucionario radical de su tiempo con la pluma, con el pensamiento y con sus actos, reconocido como novedoso por sus contemporáneos, y hoy, útil e imprescindible.